En cuanto al partido, Wilfredo la cosa está clara, están peleando el poder, no es cierto, con uñas y dientes, la línea del jorcismo y la línea del alanismo, que son lo mismo. Ya es conocido que en los padrones del partido aprista a nivel nacional se han sacado de los padrones a viejos militantes de 20, 30 hasta 40 años de militancia y se han dejado a unos cuantos personaguillos que tienen 5 o 10 años pero que simplemente son clientela del alanismo y del jorcismo. Por eso es que ahora ya no se puede hablar del partido aprista sino del partido alanista porque es prácticamente Alan García el que tiene dominado y secuestrado al partido y va a hacer todo lo posible por imponer a personajes que comulguen con él. Sean estos delincuentes, mafiosos o criminales, no interesa. El alanismo lo que quiere es personas que comulguen con la forma de hacer política mafiosa como es el caso de lo que estamos viendo en este momento. De tal manera, Wilfredo Narváez, tú estás contatando toda una política sistemática que se está implementando a nivel nacional. Bueno, pero también usted ha hablado un poco desde el alanismo, o sea, el reflejo, el reflejo de una cierta generación, que esto es el espacio de Guadalajara también, que en los parvos, para los parvos, yo el primero nixte, que visitó a Alan García, con dos participativos, los recibieron uno en el seno de Barça, y ahora es un pajarón de Pará, igual que es un estado de Barça, el pueblo de Pará, el pueblo de Pará, el pueblo de Roma, el pueblo de Roma, el pueblo de Roma, y yo creo que está enviando del continuismo a la misma, obviamente, sí, la recuperación global del África en los que en estos años 2000, en los que en los años 2000, ya prácticamente nosotros sí que estamos esperando. En el África se espera a los aspectos de esas generaciones tanto de la gente al momentá, y se esperará a los transgresión nueva, ¿no? Porque usted está en el 2000, porque usted está en el 2000 incluso, que usted está en el 2000, y usted está en el 2000, y usted está en el 2000, preferencial también, ojalá que siga a la tenencia de los otros preferenciales, pero no puede hacer que sea la juventud, la juventud, la juventud, con cuantas razones, una juventud de origen, ¿de qué mejor le puede dar, doctor Jaime Castillo? Bien, efectivamente, los buenos apristas, si es que todavía están dentro del partido oficial, el partido aprista peruano, oficialmente hablando, los buenos apristas no tienen mecanismos de balance de poder, no tienen poder en estos momentos, los buenos apristas no están en las dirigencias sectorales, ni regionales, ni nacionales, no tienen ningún argumento, ninguna palanca para hacerse respetar, esto es la verdad, hay apristas buenos, es posible, conocemos algunos, pero están prácticamente atados de pies y de manos, y sobre todo, obligados a guardar silencio, no pueden hablar y no pueden quejarse, porque si hablan y se quejan, no se expulsan del partido, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Estamos en un sistema en el cual el alanismo y el jorquismo tienen todos los mecanismos legales de manejo del partido, tienen el CEN, el Comité Ejecutivo Nacional, tienen la Comisión Política, tienen la Secretaría de Disciplina, tienen diferentes escalones territoriales de poder, tienen comités regionales, tienen departamentales, tienen sectoriales, distritales, es decir, no existe... Exactamente, ahora, vayamos a los candidatos, a los candidatos, Carlos Roca, Carlos Roca siempre ha sido un alanista, un alanista pues de cabo y arrago, y es un personaje de doble moral, porque él era, hasta hace pocos años, él era el encargado de desarrollar el libro, el antiimperialismo y el APRA, yo lo escuché muchísimas veces, hace 20, 25 años atrás, y él era un izquierdista, un antiimperialista, ahora es un vulgar alanista, un hombre de derecha, un hombre que está comprometido con lo más sucio del gobierno alanista, ha sido embajador, pues, de Alan García, y a qué más podemos hablar de él, que otros candidatos, Midia Vilches ha sido fujimontesinista, ha sido funcionaria, durante el régimen del fujimontesinismo, en el centro del Perú, eso lo deben ustedes saber, más que yo, Omar Quezada aplaudió, y recibió a Alberto Fujimori, y fue comparsa del fujimontesinismo, fue uno de los peores presidentes regionales en Ayacucho, una gestión pésima, una gestión definitivamente cuestionable, eso es el señor Omar Quezada, además de su compadrazgo, con Jorge del Castillo, con Alan García, y su cercanía, con Agustín Mantilla, es conocido, que Midia Vilches trabajó en Ayacucho, con Omar Quezada, o sea, son los mismos, qué otro candidato más, Aurelio Pastor fue asesor, del fujimontesinista Reategui, en el parlamento, recordemos eso, Aurelio Pastor Valdivieso, renunció al partido, por escrito, ahí está en el blog de Radio Haya, la carta de renuncia al partido, de Aurelio Pastor Valdivieso, y se fue como asesor, de Rolando Reategui, en el parlamento, qué calidad moral puede tener ese señor, acusado de crímenes en San Martín, contra compañeros, qué moral puede tener Aurelio Pastor, que junto con Jorge del Castillo, recibieron un departamento, de la Caja de Pensiones Militar Policial, tal y como lo denuncié, qué otro candidato más tenemos por ahí, bueno, Miguel Facundo Chinguel, siempre le ha lustrado los zapatos a Mercedes Cabanilla, eso lo sabemos bien, pero Miguel Facundo Chinguel, fue asesor de Avanto Pongo, un fujimontesinista en el parlamento, o sea, este señor también, es un fujimontesinista, qué otro candidatucho tenemos por ahí, bueno, por ahí me parece que está el señor Luis Alberto Salgado, el compañero Salgado, que siempre ha sido un burócrata, no es un hombre, que ha estado metido, pues en el fuego, dentro del partido, pero bueno, habrá que ver, algunas causas positivas de este, y otro personaje, que es un Guzmán Gallardo, que está en el ostracismo, el alanismo le ha cerrado las puertas, en este momento no puede ir a ningún sector, porque todos los sectores se lo cierran, no puede hacer campaña, está aislado, el alanismo prácticamente, tiene dirigentes de alto nivel, y también tiene dirigentes de base, comprometidos con la corrupción, y con la organización criminal, en contra de los altos intereses del Perú, ese es el panorama, mi estimado Wilfredo Narváez Figueroa.